Quiero saber si pintaste esta semana. Sí, dibujé el otro día, pero es esporádico. ¿Qué dibujás? No, nada, nada, nada. Son boludeses. Son carabatos. Me ayuda a despejar. ¿Y música? ¿Qué es eso de escuchar? Mucho rock. Con mi novia, ahora estamos escuchando un poco de jazz. Me gusta el blues también. ¿No lees los diarios? ¿No mirás televisión? San Jerónimo Norte hice Inferior en Unión y lo tuve en aire pumpido. Me dijo una vez que no traten de no mirar mucha televisión y me quedó. Va a ser un mes, ponele que ya cerré todas las redes sociales. El tiempo en pantalla en el celular hizo trrrr. ¿Por ejemplo, la tabla no la mirás? No, no me interesa. Trato de no tomármelo tan a pecho y medio como que esté un poco lejos porque si me meto mucho quizás tengo miedo por ahí a sufrirlo. Soy bastante feliz acá adentro, jugando. Es re lindo jugar a la pelota. ¿Una canción que elijas vos? ¿Te puedo decir una de dividido? Les mando saludos a los muchachos haciendo cosas raras.